Nunca tuve miedo a nada, ni al silencio ni al dolor Y si me sentía sola, me bastaba la imaginación Pero desde hace un tiempo, algo pasa en mi interior No consigo ser la misma, me domina la contradicción Luna, da mi inspiración por un instante Y siembra mil estrellas en el aire Que quiero conquistar su corazón Luna, llévale el calor de mis palabras Y bébete la luz de la distancia Yo que siempre andaba al día, sin echar la vista atrás Convencida presumía, de ser dueña de mi voluntad Y ahora estoy aquí sentada, escribiendo una canción Como lo que enamoraba, deshojando palabras de amor Luna, da mi inspiración por un instante Y siempre a mil estrellas en el aire Que quiero conquistar su corazón Luna, llévale el calor de mis palabras Y bébete la luz de la distancia Que necesito perdón, por favor Luna, da mi inspiración por un instante Y siempre a mil estrellas en el aire Y siempre a mil estrellas en el aire Que quiero conquistar su corazón Luna, llévale el calor de mis palabras Y bébete la luz de la distancia Te necesito verlo, por favor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh